A ver, enseñen las tequilotas. ¿Me llaman los borrachos? ¿Vean? ¿Ya está? ¿Vean, Rector? ¿Vean, Rector? ¿Vean, Rector? Ok amigos, esto es mi fiesta privada, oye como soy yo, a ver otra vez, otra vez, fiesta privada, estamos celebrando el día de mi cumpleaños, dale, vamos a mandar un saludo para toda la gente que nos visita en nuestro canal de YouTube, dale, ok, que estoy aquí.